La secretaria general del PRI, Carolina Villano, no logró quedarse con la gubernatura de Hidalgo en 2022. Perdió por una amplia diferencia de votos ante el morenista Julio Menchaca. Este 2024 volvió a la batalla. Buscará ganar la segunda fórmula del Senado para representar a Hidalgo. Va en equipo con el dirigente nacional del PRI, el polémico Alejandro Moreno Alito. Él encabeza la primera fórmula. Me da mucha alegría anunciarles que he tomado la decisión de registrarme para contender por la senaduría que corresponde a mi querido Estado. Villano tiene una larga carrera política como PRI. Ha sido diputada local y federal, titular de las Secretarías de Desarrollo Social y Planeación en Hidalgo, incluso magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia en ese estado. Sin embargo, los ataques durante la campaña para ganar el gobierno de Hidalgo la han empañado. Uno de los más sonados llegó desde la presidencia. El presidente López Obrador se lanzó contra la excandidata a la gubernatura por proponer la eliminación de los apoyos sociales. Dice la señora, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras. Pues eso era lo que hacían antes, nada más que no los destinaban a las carreteras, se robaban el dinero. Villano rechazó los dichos, aunque es un hecho que arremetió contra la Secretaría de Bienestar. Criticó que destine más de 8.500 millones de pesos al programa de pensiones para adultos mayores. Según ella, es mejor reasignar los recursos a obras públicas. Yo no pienso quitar los programas sociales, al contrario, yo le entro con usted para incrementar esos programas. Un bombardeo mayor lo encabezó su cuñado, el exgobernador de Coahuila y exmilitante del PRI, Humberto Moreira. Julio Menchaca, el gobernador de Hidalgo por Morena, se unió a Las Pedradas. En agosto de 2022, tras ganar las elecciones, insinó que Villano intentó influir en el proceso que promovió la oposición para impugnar los resultados de esa elección en Hidalgo. Dijo que Villano había tenido una reunión sospechosa con el entonces presidente del tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Yo creo que sea adecuado que Agnes se preste, teniendo esa responsabilidad, sobre todo por una de las partes del litigio, a estar teniendo encuentros en los públicos, pero cada quien es responsable en lo que hace. Carolina Villano trata de enderezar el rumbo de su partido en la elección del 2 de junio, esta vez desde el Senado. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2024 en Latinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!